hola qué pedo pinches cabezones hijos del maíz vamos a empezar aquí un call of duty vamos a echarnos un call of duty ya se un buen que no jugaba a ver vamos a echarnos un buscar y destruir a ver qué madres a ver cómo nos va search y destroy ok a ver esos güey son remancos a ver vamos por allí todo por el medio vamos por el medio cámara perros a ver vamos por acá para madres aquí no es que es en la otra vamos a lanzarla al carajo me aventé en la pared oh madre se aventaron una bomba corre estúpido jajajaja a ver quién aventó quién aventó ahí está ese guau me mata me muere 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 ay ese güey no lo mato ahí está ah no aquí quién me lo ganó pinche cabezón me ganó mi muerte a ver seguro ahí están vamos por allá ah dónde están dónde están aquí no hay nadie ay ya se me leí ya se me leí ahhh hijo de natis nada se me mató a ver si me mató jajajaja ahorita me lo van a pagar estos desgraciados a no manches ya no más quedase este cabezón a ver si sobrevive y lo manches no se me me ganó si si es una muerte creo no 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 lo van a matar ahí y ya no mata cabezón todo estúpido mejor me vivo porque a mí también me mataron bien propio a ver vamos a echar una segunda Yo creo que me voy a ir ahora por el lado derecho, si vamos por el lado derecho, vamos, vamos. Vamos a aventar las termitas a ver si matamos a alguien, a ver a quien chingados le damos. ¡Hola los putos! A ver vamos a apuntar, a ver quien esta por ahí, quien esta por ahí, no creo que no hay nadie. A ver una arrastrada. ¡Oh no mames! Ahí yo no iba, leo mascaras. A ver como me maté. ¡Ah, desgraciado! Se me va a matar. ¡Ay no mames! A ver ese wey, se ve muy, muy inmenso. Y golpeyó. Jejeje. Ahí está el cowboy, matalo, matalo. No manches, en serio que si lo mataron. Vale, ya perdimos otra vez. No mames, no mames, se lo esta volteando, espérate cabrón. Ya. Ahora vamos por el lado izquierdo porque esta cabrón, estos weys me matan bien rápido. A ver, vamos a correr, corre, estúpido, corre. Se sabe de quien me encuentro por aquí en medio, a ver si sale alguien. Uy, allá wey, mejor no, vamos por aquí. Acá es donde esta el punto B, así que vamos a cubrir por acá. Nadie por aquí, nadie por allá. Nadie por aquí, nadie por allá. Arrastrate, no hay nadie. A ver, vamos a matar a ese wey que estaba allá arriba, a ver si le va. Ah, nomás ya no hay nadie. Se me rieva la chingada. A ver, ahora vamos por acá. Corriendo, vamos corriendo. Vamos a ver si lo encontró aquí arriba. Ay, wey, ay, wey. ¡Órale, puto! Ay, wey, se me estaba escapando. Pero si lo maté. Vamos por acá. Ahí está otro wey, muérete, muérete, estúpido. Ah, este cabrón me lo ganó. Bueno, al menos vamos ganando. Bueno, vamos dos, uno. A ver, vamos a ver otra vez. Si era por donde me voy. ¿Por el lado derecho o izquierdo? Ah, igual. Por el lado izquierdo igual. Ah, una rastrada. Vamos por acá. Vamos a cubrir el punto B. Seguro aquí van a venir varias cabezas. Ay, 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 puto, muérete, puto. Muérete, estúpido. Recarga, recarga. Seguro aquí por acá. Ay, 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 muérete, puto. Ay, 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 otra, ay, otra. Muérete, estúpido. Jeje. Manche. Ya llevo tres, ahora sí, ya, ya me puse las pilas. Ahora sí que volvieron muertos, cabrones. Una rastradita por aquí. A ver, vamos a ver si encontramos otro wey por acá. No hay nada. Que siempre cae siempre. A ver, no. No hay nadie. Vamos aquí a la ventana. Hay que saltar. Ah, mira, ya mataron a uno por aquí. A ver, aquí debe de estar el otro wey. Aquí debe de estar. Ya lo vi, ya lo vi. Muerte, puto. No, malle. No, no le digas. A la madre, traerlo otra vez. Ahí está. Está desgraciado. Qué estúpido. Ya vamos empates. Ya vamos dos a dos. Ahora yo tengo que recoger la bomba. Baja, me la rifo, me la rifo. Vamonos. Vamonos al punto B. Vamonos, vámonos, vámonos. Síganme, putos. A ver, estos pinches cabezones. Jejos del maíz. A ver si me siguen y me cubren. A ver, aquí debe de estar. Ah, una bomba. Verdad. Ya me vieron. Ah, jejos del maíz. Míralo. Ya me andaba que se me queda desgraciado. No. Va, va, no hay pierde ahorita. Ahorita me recupero. A ver si estos desgraciados pueden hacer algo. Vaman hijos, vayan por la bomba. Míralo, casi lo matan a esta carga. Ah, sí lo mato. Ah, no. Lo mató a la otra cabeza. A ver, vamos a ver este cabezón que tal juega Si es cabezón o cabezona Creo que es vato A ver, vamos a ver que tal Que tal se la rifan Camarajo, recoge mi bomba A ver, está escapando Mátalo, estúpido No, es en serio Maldita vergüenza Bueno, yo mejor me maté Amor, hijo con una bomba Listo No, ya ganamos Ya ganamos Quedan dos cabezones contra uno Muchos si perdemos, cabrones Ahí viene, ahí viene, mátalo Eso, eso Bien, bien Se la rifaron, se la rifaron Sin mí Va, va de nuevo Me voy a llevar otra vez la bombita No la vamos al punto A A ver que tal nos va por este lado O no, mejor no Sí, sí, vámonos a mejor al punto B Creo que todos estos güeyes Fueron de este lado Ya se ve que los matan primero Ya se ve que los matan primero Son mi, son mi carnada Como el Erwin Smith Jajaja Shang-yo, cha-chang-yo Jajaja Bueno, voy a utilizar los de carnada Con sangre en sus corazones A ver, no hay nadie por aquí Vamos a aprovechar y poner la bomba Ay, viene güey, viene güey, escándate estúpido Muerte, puto No lo maté, no lo maté A ver, recarga estúpido Muerte, muerte Ahí está, muerte Estúpido, mano A ver, vamos a ver de este lado A ver si no viene A ver si no viene Hala, puxa madre Un rayo Jajaja Mmm Veo Acá Acá Ay, es que creo que hay Es que tengo el primer når Fue real Recarga, estúpido Ah, me lo ganaron Desgraciadas A ver San, ven Ni íbamos 4 Nos dice Jajajaja Creí que íbamos a perder Y gracias a mí Vamos a ganando A ver Vamos a poner otra bomba Y esная Gracias a mí Vamos a ganando Jajaja Y el primero Vamos aりper La bomba Jajaja No, esos wey se van a ir otra vez por ahí, wey Vámonos para ahí, a ver si no me muero rápido A ver, aquí deben estar varios ¡Ahí está! ¡No muérete, estúpido! ¡Muérete! Recarga, recarga Aventaron su esa madre, a ver, ahí les va la termita para que se les quite, estúpidos Yo creo que no le di a nadie, jeje Ok, a ver, vamos a ver quién es ¡Hola, estúpido! ¡Ya tengo así! ¡Ahí está el otro carro! ¡Ahí está! ¡Hijo del latismo! ¡Así me mató! ¡Este carnal! ¡Ah, qué triste! ¡Ese wey que está siendo ahí parado! ¡Mita! Miren, miren, no saben ni qué chingados Voy a apuntar una de... ¿no? Sí ¿Cuántos quedan? ¡Ah, ya no más quedan dos! ¡Muchos y pierdan! ¡Muchos y pierdan! ¡Ay, ha quedado una nada más! ¡Ya no mataron! ¡Eso es super dos! ¡5 a 2! ¡Ah, sí! ¡Apensos que tienen que tirar! ¡Vean esta protección ya! ¡Ah, no más! ¡Qué pedazo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Uno me mataron! ¡Uno me mataron! ¡Miren, mira, mira, los retadores! ¡Estuvo bien! ¡Bien, bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo buena! ¡Ah, no! ¡Tienes que ayudar de crear! ¡Ay, no manches! ¡Ele 300! ¡Ele 300 puntas! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bueno! ¡Vamos a echarnos otra! ¡A ver! ¡Qué nivel! ¡Ay, güey, ya me di un sueño! ¡Ya soy el T3! ¡Ya nos dieron otras cosillas! ¡Sí! ¡Vamos a poner otra! ¡Otra vez! ¡Presume! ¡Presume, chaval! ¡Te lo ganaste! ¡Te lo ganaste! ¡Vamos a ver qué toca hacer! ¡Destruir! ¡Dominio! ¡Cayora! ¡Dominio! 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 ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Si ganamos! ¡Si ganamos! ¡NO la van a pelar! ¡Jajajaja! ¡Ah, si se ven mis labios! Se ven que traen puro Botcito El Señor Botcito Cámara güeyes, ataquen el punto C, luego nos vamos al B Cámara putos, vamos al B, vamos al B Ahí les va a ser tremendo perros Ay güey, ya llegaron ahí, quítate estúpido, quítate Quítate Casi se la dejo pegada a este cabrón de aquí que se me tradice A ver, ahí están todos, muérosle putos, muérosle putos Y se chiquaron, hice dos muertes Y todos los demás güeyes murieron Bueno vamos, ahí está otro muerto putos Yo te torcí Ahí está, ya Ah no, no, nos quedaron el C Y los desgraciados muerto, estúpido muerto No, la bomba, corre, 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 me va a matar Ay güey, casi me va a matar Muerto estúpido, ah me lo ganó este desgraciado Pero vamos de este lado, vamos a recoger la C, cámara, vamos rápido A ver, no hay nadie por aquí Ya llegué, ya llegué Vamos a esperar a que cargue A cubrir, que no me lleguen de ningún lado Ah mira, ya traigo torreta, a ver ahorita dónde la ponemos Ya, ya está Vamos, vamos, vamos Vamos a ponerla aquí para que los mate a todos los que no Vámonos, vámonos A ver aquí deben de haber varios güeyes A ver, vamos a ir por aquí Por acá, ya mataron a uno Ahí deben de venir Ahí deben de venir Muélete putos Muélete estúpido Muélete puto Muélete puto Ya no traigo bala A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Muélete estúpido Muélete estúpido, muélete Muélete estúpido Vamos a quitar la basura Y ya nos están ganando el B Corre, 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 muélete Ahí estamos Muélete a dos Muélete a dos Qué bien, ya, nos quitaron Ahí está otro, ahí están muertos Estúpidos Ya nos quitaron el punto B Voy a recoger balas Ahorita los matamos Ahí está, muélete estúpido Ya tengo otra vez torreta ¿Y qué más poderes tengo? Yo no me acuerdo qué poderes tengo Vamos a escoger esto Vamos a lanzarles Unas muchas lanzagranadas ¡Oh! ¡Ese güey! Ahorita estúpido Ahorita Ahorita Ah, sí Me mató este desgraciado A ver, le voy a dejar caer Un ataque Ahorita desgraciados Vamos a empezar a escoger Increíble Ah, ya ¿Por qué no me puedo mover? Ya cambió Ya cambió Ya, ya cambió Ya íbamos de banda Ah, pues sí, vamos ganando Ahorita nos torcemos otra vez Vamos al punto B Les va a la termita desgraciados Quítate este tiro Quítate, quítate Como lo haciéndole hacer Órale, se chicaron a 3, 4 Pienso a 1, la bomba Y me llevo a la que me hacía embajar Desgraciados Les voy a echar una palpa Que se les quito y queden todos Tiesos y quemados como en Silent Hill Ok, ¿quién chicos? Me está disparando, corre, corre, corre Ah, es que se les empezará A caer en la palpa Que me es lo que mando yo solo Vamos al punto C A ver si me entran por acá Vamos a recargar por lo mientras Les dejo aquí una torretita Igual que hace rato Y aquí la dejamos Vamos, vamos, vamos Vamos están atajando Del B, están atajando Del B y el A y les van a tener Mita putz Quítate estupido Quítate, quítate Quítense Órale, órale Desgraciados Muertísima Tengo por aventarlos hasta allá afuera Y no maté a nadie Vamos a ver Aquí nos encontramos Aquí en el punto B Estos están mirando en la madre Allá en el punto A Vamos, vámonos Perros Oh no, qué estupido Ah, qué, quién lo mató No sé No sé No lo sé Ah, nos están ganando en el punto C Desgraciados A ver, ahí les va la teremita Perros ¿Dónde están? ¡Muerto, puto! Ahí está, ahí está Desgraciado ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Ah, pues Ese güey también juega chino Ok, siempre me bajan mis muertes Ah, mira, otra vez están atacando el punto C Ahorita no la van a ¡Muerto, puto! ¡Muerto, puto! ¿Qué es? Chica, loco Me maté a todos No, creo que nada más eran dos o tres Vamos a echarles una Una bombita de hielo para que nos puedan mover Y ya, ganamos ¡Ay, güey! 150-37 No, man Ah, sí Ese camón fue la chida Vamos a darle un like Un likecito Mira, le tenía un tiempo Mira, qué estúpidos Ah, se le sacó la bomba nuclear ¡Qué lucho! Estuvo bueno, estuvo bueno ¡Guay, se ve un pichaguacero! ¡Guayronazo! ¿Quién sabe qué madres? Bueno, quedé en segundo No estuvo tan mal Estuvo chido, mi mono Estuvo chido, se ve chido Se ve salvaje Se ve salvaje A ver Ah, mira, si me regresó el me gusta Bien, bien hecho Bien hecho, compa Bien Vamos a jugar de nuevo A ver si se une este cabezón Ya que se la rifa Y juega chido Vamos a esperar A ver si se une ¡Mora perro, únete! ¡Eso chingao! A ver, ¿a qué? Dominio igual Un Crash Como el Crash Bandicoot Ah, qué buen juego De veras Ese juego de Crash Era el de los más chidos De aventura Crash Ya tenemos unos botsitos Ah, bueno Este Luis también trae varios botsitos Vamos a ver qué tal nos va ¡Mora perros! ¡Mora perros! ¡Mora perros! ¡Mora perros! ¡ WhatsApp chingando! ¡Mora perros! ¡Mora perros! ¡Bamas! Ahí les va la termita Patığles desgraciados ¡Mora porrérancitos! ¡Mora perros! ¡Mora perros desgraciados! ¡Mora perrosstrapados! ¡Mora perrosstrapados! ¡Mora merió el cajón! ¡Mora merió el cajón! ¡Orrale! ¡Mora perroso tu madre! ¡Mora perros! ¡Me van a checar! ¡Mora perros! ¡Mora perros! ¡Ay, ya me lo ha ganado! De carga Ya ganamos otro el sesde ¡Mora perros un tool No me voy a matar, me acabé todo un pinche cartucho, me vi bien noob, qué pedo, qué pedo, nos están ganando el B Pero vamos a ver, ya hay bolsas, ya llegaron ahí No mira, ya no hay nadie en el B, bueno pues vamos a recuperarse Muere su pico Casi me acabo tuve el pinche cargador, luego ni les atuno Ahí está otro wey, se me está descapando, muere tu estúpido, ahí está otro, ahí está otro, me van a matar, ay cabrón Sí, 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 estúpido, muérete estúpido botcito, ahí está otro, ay mira, está dando chingón Ah, me lo ganaron, pero no hay pedo, no hay pedo, casi me eché a cuatro, ahí está otro botcito, muérete estúpido, muérete Si lo maté, se chocaron, se chocaron, estoy, estoy en una pinche rachota de muerte, salido con una tosleta para que se muera Vamos a echarles también una palma y unos pinche misiles de ahí, todas las chingueras para que se muera Ahora les desperciados Mmm, está llenando por acá, a ver qué encontramos Otro wey, este otro wey, a ver qué lo mataron Vamos a recargar, mientras, por qué no me quedé sin balas, a ver si aquí sale Se está llenando todo de humo por la napalm que aventé Vamos a ver, vamos a ver, tirando por aquí, tirando por aquí ya Se echaron a, oh, este desgraciado, muérete, 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 muérete Oh, oh, este desgraciado, me va a matar, sí, si me mato Creo que le iba a dar unos pinches ganchos al, gancho al hígado No, al otro wey se le da como le di al trance Sí, 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 le alcancé a dar un pinche knockout Y lo knockté con este desgraciado A ver, ese puto wey se me está escapando, muérete, estúpido ¡Ah, qué madre, qué madre, son dos weyes! No, así me van a matar, me van a matar, sí, sí, ya vale, mamá Ah, no, sí, lo maté, mira este wey Oh, oh, yiii, no, manches, como chingados, me salvé No, mamá, pinches botesitos, o sea, bueno, así los vamos ganando Victoria 75-31 Va, sí, sí les ganamos, sí, no la apelan estos desgraciados Camoros, vamos al punto A, luego al B, luego al C VAMOS por la termita, VAMOS, VAMOS Vamos a saltárselas hasta allá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le siguen su madre, ahí están van a aparecer, no se muevan, se muevan, se muevan, se muevan, se fliparon como los botsitos de mi hijo, que puto, se nos acaban, estos pinches botsitos nada más tan de adol, no es ni madre, bueno, así hace nada, sirven de carnada, eso, eso, vense por delante, yo los mato, ustedes sirvan de carnada, eso es, claro, que buenos botsitos, Los utilizo como carnada Como el Erwin Smith en Shinkinkino que hay O ataque a los titanes como si los manda a chingar a su madre a morir Así los mando es igual Si es el de carnada ya, ya los mato desde lejos Vamos a aventarnos en tragos chingados napalm Esos misiles, estos huevos de sin mucho Oh si, Dios Ay no, no, me estoy quemando, me estoy quemando, espérate Me voy a morir, me voy a hacer la autosuicidación Ay mira un rachota que estoy triste abajo Quinto que sea cuantas pinches no te llevo Mira mira mira, ay guay cuantas pinches medallitas me están andando Vamos a aventarnos en los pinches y lanzan papazos Quiré el insecto, mira el estupido, mira el estupido Múdete güey, múdete güey, múdete güey Oh mames, ya valió madres me Me hice la autosuicidación Con el lanzapapas Vale vamos a madrear más gente Vamos a alterar los pinches y ahorita que no me escucho antes de decirle Oh chingarra, a ver ya están en el punto A Luego vamos Ay no, se lo hizo el compa, muerto estupido Ah si lo mataron Y ya valió madres, si me mataron Bueno al menos si alcanse a matar a uno de un guantazo No, no están robándose, desgracias Mira el estupido muero, desgracias lo muero Ay que se lo mataron, me va a matar, me va a matar Ajá, no se lo alcancé a matar, pensé que no me iban a alcanzar las balas Ay viene el estupido muerto Recargamos, porque si no se me acaban las balas Ya recuperamos C Ahora vamos por A Ay que otro güey, muerto estupido La cabeza No me pasa si le llegué en la cabeza, pero si me maté a los dos Y ya ganamos Sí, sí, abuelito Mira que fue en primer lugar otra vez Sí, denme likes, denme likes, desgracias Y denme like a los mato, por lo que pasa Ya que tú sí, que top Mira ahí, otro cabrón Muérete, muérete Cuando les estaba usando de carnada Bien, bien jugado, bien jugado A ver cuántos hice 6267 puntos Bien, bien, bien jugado Así cabrón Que atras, que pinches malabores está haciendo A ver, subo los niveles y ya se viene Vamos a hacer el hit de 4 Vamos a ver el siguiente Siguiente, siguiente, sí, sí, no me interesa Ok Se tarda un chingo en estas madres que te suben de nivel Y que no sé qué Sí, sí, continuaría a chuler su madre ¿Pero cuántas hice? 49, ay cabrón 49 muertes Sí, sí, me la rijo, me la rijo Ah, se ve medio, medio like ¿Lo añadimos? No, ¿qué vamos a hacer? A presumir que me lo gané Bien, bien compañero, bien A ver, vamos a echar a nosotros O ya no No, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a presumir Presumir, carnal Eso, presumo, presumo Bien, pinches cabezones hijos del maíz Pues hasta aquí le voy a dejar El día de hoy Presume, cabrón, presume Camarón, pinches cabezones hijos del maíz Nos estamos viendo en un próximo video De Call of Duty Vamos a presumir los pinches Sprice que tengo Una calaca Tengo otra calaca con alas Un ups, un crash ¿Y qué más madres tengo? Ah, esa madre como payaso Que se ha que chingado O sea Pues Hasta la próxima Nos vemos Adiós, pinches cabezones hijos del maíz Bye